Hemos estado hablando de movimiento, de exposición en el espacio. El espacio puede ser unidimensional, nos vamos a las pelotas, ya saben que para este curso se requieren tener pelotas, ya que tengo bajas, por ejemplo, si vamos a estar la pelota en nuestro sistema de referencia X, un sistema lineal de una dimensión, si puede estar la pelota en este momento ahí y en otro momento acá, ha habido un cambio de posición. Para poder entender el movimiento necesitamos acudir a las cantidades fundamentales y se hace bien el movimiento cuando se relacionan dos de las cantidades fundamentales. La longitud se vista como medida, como cantidad de la distancia entre dos puntos y el tiempo. La distancia entre dos puntos, voy a hacer X0, X1, la distancia entre dos puntos se define como delta X. 3, decimos X, en este caso X1 menos X0. El tiempo esa cosa que percibimos de alguna manera, pero no alcanzamos a describir de nuevo, salvo el intervalo que ocurre entre dos eventos, el transcurso entre dos eventos, sería delta T, lo ponemos así, como T1 menos T0. Bien, y esto nos da una nueva cantidad que es el cociente delta X entre delta T, que dijimos que es la rapidez. Como meia longitud, la longitud entre el X0 y el X1, ¿de cuánto es? El X0 se marca a .1 metros, ¿de cuánto es la longitud? .1, .2, .3, .4, .5 metros. Pero no registramos el cambio en el tiempo, necesitamos registrar también el cambio en el tiempo, necesitamos algún instrumento que nos permita medir esa cantidad de llamada tiempo. ¿Bien? Sería un cronómetro, el medio lo refiero. Siempre el tiempo inicial lo tomamos como cero, y eso nos simplifica la expresión como delta X entre delta X entre T, entre la T1. ¿Bien? Si decimos hacia dónde sería el cambio y la posición, entonces la relación delta X entre delta T ya no es esta. Esta sería sería la rapidez. Si decimos que esto es en un sentido específico, en función del cambio del tiempo, de ello tenemos que expresarlo de esta manera, de X, de T, y esto es la velocidad. ¿Bien? Ok. Vimos que este cambio puede ser, si lo medimos, medimos la posición, medimos el tiempo, la posición en cada tiempo. Hay varias formas en las que se puede relacionar, en la posición de las variables. aquí tendría que ser la T, la posición, ¿bien? Y la relación de X entre T es la velocidad, que puede ser bastante, la pendiente puede ser constante, o puede ser constante. Y en este caso, esta sería la velocidad diferencial o la velocidad de esta manera. ¿Qué pasa cuando encontramos esta forma? Que la velocidad no es constante. ¿Qué dijimos que sucedía? Pues tenemos que hay un cambio de velocidad en función del tiempo. Y aquí apareció una nueva cantidad. Ya empezaba hablamos anteriormente. ¿Cómo se llama esa cantidad? Aceleración. Aceleración. O sea, la aceleración. Que si viene de una cantidad que las perteneciamos con flechas, decimos que tienen una magnitud, una dirección. Si se movió hacia allá, tenemos que decir que la dirección es en aquel sentido. Si se movió hacia acá, tenemos que decir que la dirección es en un sentido distinto. Puede ser opuesto, o puede ser diferente simplemente. No es la misma esta dirección que esta dirección, que esta dirección. Son diferentes. Entonces, por eso, aunque la magnitud fuera la misma, digamos que le marco yo aquí, .5 metros, acá. 5 veces. Y la pelota cambia de posición de aquí a acá, pues la magnitud L es la misma. Pero la dirección en el sistema de referencia es diferente. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Cambia de posición en función del tiempo. Cuando señalo la dirección, cuando indico la dirección, estoy hablando de cantidad de puertas y por tanto de velocidad. Si la cantidad de... Si la magnitud de la longitud cambió de manera constante en relación lineal con el tiempo, entonces es un movimiento uniforme y no hay aceleración. No hay aceleración. La aceleración es cero. Pero si, como sucede en la caída libre, aquí tendría que ser, decíamos, en el eje de Y, ¿no? En el eje de Y. Tendría yo que poner un eje de Y. Y nos ponemos que es nuevamente este. Bien. Parte de aquí, podría ser el cero, el cero es arbitral. El sistema es arbitral. Arbitral, el sistema es arbitral. Me invito yo a contar mis ceros dimensionales en cuanto al espacio, en cuanto a X o en cuanto a Y. Esta sería... Esta sería... Y. Y entonces lo que voy a determinar que es... Delta Y... Así como está. ¿Qué es la rapidez? La velocidad. La rapidez. Si la señalo así... La velocidad. Esa sería la velocidad. Bien. Ahora, cuando lo uso, el movimiento en Y, lo que docemos es que la longitud que recorre por unidad de tiempo cada vez es mayor, como este. Delta Y1. Delta Y2. Delta Y3. Se relacionan de esta manera. Delta Y1 es menor que Delta Y2, que es menor que Delta Y3. Pero Delta Y es constante. ¿Qué sucede con la relación Delta Y de Delta T? Pues que me dice que la velocidad no es constante. Por lo tanto, tengo entonces una Delta B Delta T y esto me dice que es acelerada. Alguien planteaba, ¿cuál es la aceleración? Tengo que señalarla cuando es así. El signo negativo. Depende de cómo yo haga mi sistema de referencia. Si mi sistema de referencia lo hago cero cero más uno más dos de aquí menos uno menos dos menos tres etc. La aceleración, ¿cómo será aquí? negativa. Pero si yo arbitrariamente los transformo en negativo, en positivo, estos valores, pues la aceleración será positiva. En materia de caída libre siempre manejamos la aceleración con post. Porque tomamos como punto de referencia cero la posición más alta. Eso como referencia a lo que es la caída libre. Curiosamente, cuando hablamos de profundidad, por ejemplo, en un cuerpo de agua, también hacemos lo mismo. Consideramos el aumento en la magnitud conforme se va. No sé por qué lo hacemos, lo hacemos así. Pero esto es arbitrarios. Podemos definir en un sistema cualquiera, por ejemplo, cuando hablamos como referencia a la altura sobre el nivel del mar, el movimiento para aquel post, entonces sí le decimos positivo, negativo. La posición sobre el nivel del mar de la ciudad mexicana es negativa. El lago salado en Utah es negativo. A ver, que sí seguro que es negativo es el mar muerto en Medio Oriente. que no sé quién lo mató. No se deja muerto porque se consideraba que había poca vida porque es una muy alta computación de salud que tiene. Ustedes dicen que es que no puedo salir. En fin, bueno. Entonces, estamos hablando del cambio después. Y apareció la cantidad llamada aceleración. Aceleración. Hemos hablado de otras cantidades fundamentales como puede ser la cantidad de materia que es la masa. Materia. Masa. Esto decíamos que es tiempo. Bien. No, repartes. Y acudimos a la explicación, la corrección que hizo Galileo de la explicación 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 de todos los objetos masivos, de mayor masa, como esta pelota que es la que tiene más masa que hemos visto, tendría que caer, que gravitar más rápido que una pelota, una masa que tiene como está el link donde tenemos los datos y podemos verificar que Aristóteles estaba errado. Quien pericó a través de la observación y experimenta que Aristóteles estaba errado fue Galileo. Quien fue quien vivió la, quien observó que los objetos al caer no solamente caen juntos, sino que caen acelerados. O sea, la caída de los objetos en la Tierra no es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La relación cambio de posición respecto al tiempo en la caída libre de línea no es a velocidad constante, por lo tanto esa velocidad está acelerada. Por cito, la aceleración también podría variar. De hecho, en este caso, cuando yo voy a buscar esta pelota, primero cae en una pequeña distancia, luego una mayor distancia, luego una mayor distancia, lo pueden verificar si lo graban y luego pasan cuadro a cuadro la grabación, ven que en el primer cuadro apenas se nota el cambio de posición, en el segundo cuadro ya está un poco más abajo, en el tercer cuadro está bastante alejado de la posición original de caída. Así lo pueden verificar ustedes. Quiere decir que está cambiando la posición de manera no lineal cuando el objeto está cayendo. por lo tanto, la velocidad está cambiando, la velocidad de Y está cambiando, no es constante, por lo tanto, hay una aceleración. Lo que encontró ellos es que la aceleración en la caída sí se mantiene constante, es decir, mientras la gráfica la gráfica Y contra T en la caída libre es así. ¿Por qué digo que es así? Bueno, cuando cae, no, vamos a ver acá, nos decíamos distancia 0, 1, 2, 3, tenemos que poner el 0 abajo, sería una cosa así. Ahí está. En el primer tiempo la distancia es pequeña, en el segundo tiempo la distancia es mayor, en el tercer tiempo la distancia es mayor, así es como se da una gráfica de velocidad no constante. Esa es la variable. ¿Bien? Por lo tanto, podemos entonces graficar la velocidad en Y vamos a decir respecto a T. ¿Y cómo sería la gráfica? ¿Cómo es? Esa es constante, esa es una línea recta. La velocidad en Y en la caída de los objetos en la Tierra me da una aceleración constante. ¿Qué significa? La velocidad está cambiando igual en el primer intervalo de tiempo, en el segundo intervalo de tiempo igual, en el segundo intervalo de tiempo igual. Sin embargo, observen la caída de la pelota. ¿Cuál es la solución inicial? 0. ¿Cuál es su velocidad final? ¿Sigue moviendo? ¿Cuál es su velocidad final? 0. Pasamos a una velocidad inicial 0 a una velocidad 1 de quién sabe cuánto, a una velocidad 2 de quién sabe cuánto más, a una velocidad tercera de quién sabe cuánto más más, o sea, mayor que la primera que la segunda, hasta que ya no cambia su posición, ahí su velocidad es 0. ¿Cómo sea la gráfica de este experimento que acabamos de hacer? ¿Aquí cuánto vale? 0. ¿Cómo sería la aceleración? La gráfica de aceleración. Primero, la aceleración es constante y la aceleración es 0. La pendiente de la aceleración, la pendiente de una línea horizontal, 0. 0. Entonces, aquí hubo un cambio de velocidad, ya no hay un cambio de posición y hubo un cambio de aceleración. De hecho, podría haber caído de manera más paulatina. Ver eso es un poco difícil, pero podemos hacerlo al revés. no necesariamente difícil. Por eso, por ejemplo, el yo-yo. Está a esta altura. Lo voy a dejar caer. No importa, hagamos la rata. Está a esta altura. Lo suelto. ¿Y cómo fue la caída? Fue acelerada. Y luego, ¿cómo fue la caída? ¿Fue caída? Fue negativa. Empezó a acender. Algo similar es, en lugar de que sea caída, es el llamado giro parabólico. Donde la velocidad inicial es cero. En el primer tiempo, la distancia que recorre es relativamente grande. La longitud en y es grande. ¿Y qué sucede después? Tienes que practicar otro problema. Así lanzar es muy difícil. En ese caso, mejor lanzarla por arriba de la cabeza. No te preocupes. Es difícil no verla, ¿verdad? Con este color. Entonces, cuando hacemos el lanzamiento vertical, de hecho, pasa algo similar. voy a tratar de ver que sea vertical. ¿Sí? ¿Sí fue vertical? Casi. Y casi por la vena negra. ¿Está? Otra vez. Bien. Al principio, la velocidad es cero. Después es relativamente grande. Después, menor, 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 hasta que llega a cero. Y luego, vuelve a aumentar paulatinamente. ¿bien? Entonces, las curvas de relación menos el cambio de ecuación de su partícula y por tanto la velocidad serían entonces diferentes a estas. La clase la estamos grabando. La voy a subir a YouTube. La pueden ustedes descargar luego en sus computadoras. Y la pueden abrir después con algún programa del editor de video para que puedan verificar cuadro a cuadro los desplazamientos. ¿Bien? Aquí la escala es aproximadamente de 10 centímetros. Es aproximadamente al ojo por ciento. No me detuve a poner ahí la escala como si la puse en horizontal. Entonces, aquí lo que vemos es que el movimiento puede variar. Y hay una consecuencia en lo que sucede en el movimiento de las cosas, las que tienen masa, dependiendo de estas tres cantidades. Posición, bueno, estas son cuatro. Posición, tiempo, velocidad y aceleración. Y aceleración. Veamos. Para eso voy a usar la periodo, de squashing de la pocha. Conocemos la masa de esta pelota, ¿no? La podemos tomar aquí, en posición cero. Y voy a dejar caer el yoyo de aproximadamente cinco centímetros de altura. de esta pelota. ¿Qué problema es esto? Con las amaletas. De más que cae suele. Aquí tengo que probar una pelota de ping pong. ¿Todo que se va a ver también? Aquí está. Dejo caer esta de cinco centímetros de altura. Otra vez. Hablamos de diferentes. Pasa que lo que veamos es mover. Si conocemos la masa del yoyo, conocemos la aceleración de la gravedad. Lo menos conocemos lo que va a pasar. Bueno, de un centímetro de altura lo que cae. Y parece que fue suficiente para que se moviera hasta el yoyo que escala que es 1.1 metros. Luego descargan el video y ven el tiempo que tardó en moverse. De la posición inicial a la posición final. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo pero lo voy a dejar caer el yoyo tal vez de dos centímetros de doble de altura. Lo voy a dejar caer de una altura mayor. Aproximadamente tres centímetros. Espero que salga porque lo veo aquí. Probablemente podamos verificar que la relación posición tiempo en x será diferente dependiendo de la altura de la cuarta yoyo de tuyo. Es decir, la distancia que recorre con unidad de tiempo será tal vez mayor cuando la distancia de caída del yoyo es mayor. Por lo tanto, si la velocidad va aumentando la velocidad es cada vez mayor. Si cae de mayor altura va a modificar más el movimiento de la pelota. Parece que hay una relación entre la velocidad y la masa que se mueve. Ahora, como está cayendo la aceleración es constante. Entonces, la masa está la masa del yoyo está cayendo a una aceleración de 9.8 metros de la pelota. Y esto me genera entonces un fenómeno que provoca el cambio de posición de la pelota. Y es ¿cómo se llama? Fuerza. ¿Y hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde la fuerza la acompaña? No, ¿hacia dónde la fuerza la cambie? Fíjense, si el yoyo cae verticalmente el movimiento de la pelota será verticalmente en la misma dirección en la que iba el movimiento del yoyo. Entonces, las fuerzas converitoriales lo hemos demostrado con esta simple observación. ¿Qué sucede si el yoyo cae de mayor altura sobre la pelota? Bueno, aquí se atraviesa la canaleta pero incluso vemos que llegó más lejos. Aunque haya sido el horizonte, el diagonal llegó más lejos. ¿Qué es la diferencia? ¿La masa es diferente? Es el yoyo. ¿La aceleración? La aceleración es la misma porque es caída libre. La aceleración es constante. En la caída libre, esta aceleración es constante y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cada segundo a nivel del mar. Podemos borrar el 1 del 80 porque estamos a 2.82 metros sobre el mar. Entonces, ¿por qué la pelota se fue más lejos cuando el yoyo cae más arriba? ¿Tiene que ver con la aceleración? No. La fuerza es la misma. La fuerza depende de la aceleración que no importa lo que caiga todo cae con la misma aceleración y de la más masa. ¿Qué pasa si en lugar de que caiga el yoyo sobre la pelota de ping pong lo que cae es va a ser más fácil con esta la pelota de béisbol? ¿Qué sucede? Es notable que el movimiento fue diferente fue se vio en menos tiempo fue en más el movimiento fue más dramático. El cambio de estado de la pelota de ping pong cuando cayó la pelota de béisbol fue más dramático. ¿Cierto? No me dije que la altura de la carrera jugamos que cae de aquí donde está esta marca. Veamos. Yoyo. Masa de yoyo. Vamos a ver. masa de pelota de béisbol repitamos. Vamos a ver. Yo creo de acá de donde está la red allí ahí cayó. pelota de ping pong de donde dice el tallito para la pelota de béisbol parece que se tiene la analeta si no nos está saliendo como lo hicieron la observación. Es más fácil hacer. Es más. Se apoyó. Ya se apoyó la pelota. Hacemos otra. Te digo barras. Te digo barras. Te digo esto. Voy a lanzar de aquí el yoyo. Tratar de que sea repetible. Está yo por allá. Voy a usar otra pelota de ping pong igual. Aquí y ahora no va a ser el yoyo. Ahora va a ser la pelota. Igual. el movimiento fue notablemente diferente. La variable está en la masa. Tiene más masa la salud de aquí como el trito. Aquí tenemos otra cantidad que es vemos que cambia más cuando la masa es mayor. Y cambia qué tan rápido se mueve la pelota, qué tan rápido se mueven las cosas en función en el tiempo o qué tanto cambia. Yo digo que están rápido cuando decimos hacia dónde es velocidad. La velocidad multiplicada por el producto por la masa por la cantidad de la masa esto nos va a dar la cantidad de movimiento o el movimiento. el movimiento es el producto de la masa por la masa. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Lo que podemos ver es que el movimiento siempre siempre debe permanecer constante y en todo caso debe transferirse cuando un objeto por ejemplo colisiona con otro. ¿Será posible que si que yo toque con el yoyo la segunda pelota está en contacto por la primera pelota? Ahí está. No, ya no sé en contacto. Ahí está en contacto. ¿Qué sé cómo hacer? Para que la cinta para poder sujetarla. Aquí ya no. Adiós. Lo que significa es que la canaria está está con una operación fiscal en toda su época. voy a fijar esta pelota aquí. Ahí está. Fijen en el pizarro. ¿Vis? La otra la voy a pegar a la primera. Ahí está en contacto. Este espero que no se mueva. es más, ya pasó. Ahí está. Está en contacto. Dejo caer el yoyo. ¿Qué pasa con la segunda pelota? ¿La primera se movió? ¿Cambió de posición? No. ¿La segunda? Sí. Es decir, el movimiento del yoyo se transmitió del yoyo a la primera pelota aunque no cambió de posición a la segunda pelota. Voy a ponerla. Acá está, en la bolsa de espantado estaba. La última pelota. Ahora. Como cambiaban los pizarrones, cambiaban las canaletas y nos ponían bolistas. Fíjamos como antes. Ahí está. Veamos. O sea, el yoyo no tocó a la última pelota. El movimiento se conserva. El movimiento de una se pasa a la segunda y a la tercera y a la cuarta. Y aquí llegamos al principio de conservación del movimiento. Conservación del movimiento. El movimiento se conserva. de hecho es curioso porque tiene que ver también con los textos de la quinta. Con lo que hayamos visto antes del yoyo del movimiento de los péndulos. Ahí hemos visto que el tiempo de oscilación de un péndulo no depende de la masa del péndulo, sino que depende de la longitud del hilo de los péndulos. ¿Sí? Si lo hacemos más corto. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si el movimiento no es pendular, sino que fuera más amplio que el péndulo? Vamos a ver. ¿Qué fue un movimiento circular? ¿Bien? Es un movimiento circular. Es como un péndulo que continúa. ¿Correcto? ¿Qué pasa si vemos lo que sucede cuando aplicamos el principio de la velocidad, el tiempo de oscilación de un péndulo? no depende de la masa del péndulo, sino de la longitud del hilo del péndulo. En este caso es, ¿qué sucede con el movimiento circular si lo que varía es la longitud del radio del círculo? ¿Se fijaron? Yo no le hice nada al dioyo, lo único que hice fue a cortar a través de jalar el cordón, a cortar el radio del círculo que estaba formando el círculo al girar. ¿Qué sucedió? Se aceleró, fue cada vez más rápido, pero en cuanto al cambio de ángulo a lo largo, conforme recorría el círculo. ¿Bien? Para de nuevo, ahí está, más o menos a velocidad constante, rotación constante, velocidad constante. Aproximadamente un ciclo por segundo, a ver, veamos, 1, 2, 3, es un ciclo por segundo, 360 grados por segundo. Si reduzco yo la longitud, ahora ya no salió, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fue más rápido, se sabe mejor con la mano, parando con la mano izquierda, girando con la mano derecha, con el diesto, con la izquierda estoy torpe, 1, 2, 3, 4, conforme lo acorto, va cada vez más rápido. Eso, eso, nos demuestra que el movimiento se conserva, déjenme ponerlo de esta manera, ya sea movimiento lineal o movimiento no lineal. Un movimiento lineal sería este, como en el caso de las perros que no se mueven sobre la línea. Ok, correcto, movimiento 1, velocidad 1, ¿qué pasa con la velocidad si la masa es más grande? ¿cómo es el cambio del objeto cuando rueda si la masa en la que lo golpea es más grande? La masa que lo voltea que sea más grande. La masa a la flota. Aquí tengo dos objetos, masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, vamos a ver. Nos voy a hacer colisionar en el aire. ¿Hacia dónde se van a mover después de la colisión? Puede tratar de que sea el movimiento, la velocidad sea más o menos igual al movimiento de mis brazos, puede tratar de que sea simétrico. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Se movió un hacia en el sentido del movimiento de la masa más grande. ¿Bien? Vamos a ver al revés. Ahora la pelota de mayor masa está del otro lado. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Se mueve en el sentido en el que se mueve la masa más grande. A ver si puede con la granota. Uno, dos, tres. ¿Cuál se es la masa? Tenemos los datos. ¿Cuál tiene más masa? La de esta, la de softball. Cuando vemos la densidad es más densa la de baseball, pero lo que importa aquí no es la densidad sino la masa. Cuando dos objetos colisionan, hacia abajo se mueve la masa que colisiona. Principalmente en el sentido en el que va dirigida la masa más grande, en este caso la pelota de baseball. El momento se conceda porque la mayor parte del movimiento es la masa por la velocidad con la que se mueve. La masa por la velocidad con la que se mueve. Aunque las velocidades son aproximadamente iguales, esta tiene mayor masa. ¿Dónde hay más movimiento? ¿En uno o en dos? En dos. Esta es dos, esta es uno. ¿Dónde hay más movimiento? En la de softball porque tiene mayor masa. Cuando colisionan, las masas se van a mover en general hacia donde se está moviendo la masa, el producto más a velocidad más grande. Porque recuerden que la velocidad es vectorial. La masa no es vectorial, pero la velocidad sí. Entonces, se mueve después de la colisión hacia donde señala la velocidad de la masa mayor. Ahora, el movimiento en general se conserva. Aquí lo que diríamos es que la velocidad final después de la colisión sería, la velocidad final sería este cociente. ¿Cómo se van a mover? La velocidad con la que se van a mover será el producto de la masa de la pelota de lichgol o la velocidad de la pelota de lichgol entre la masa de la pelota de softball. Y eso ahora la velocidad neta del movimiento. La velocidad neta sería como la sumatoria de todas las velocidades. Podría ser incluso después de colisionar dependiendo de la relación de las masas si las velocidades son iguales una de ellas una vez más se quede quieta y la otra se desplaza. Que fue un poco lo que pasó con la pelota de ping pong y la pelota de lichgol a ser tan grande la diferencia entre ambas masas. De hecho en general se fue probable que tenía mucho movimiento en el sitio y tenía mucha masa y pues ustedes se conservan en esa. Otra pelota que tenga menos masa sería la de la de tenis a ver veamos mayor masa menor masa ¿hacia dónde se van a mover? Hacia su izquierda ¿bien? Vamos a ver ¿bien? 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 muy grande la diferencia de masas una diferencia menor vamos a ver béisbol y tenis ¿dónde quedan la de béisbol? Prácticamente no se movió ¿bien? ok ¿dónde quedan los objetos después de colisionan depende de sus masas de la relación entre sus masas y la velocidad con la que se movían si si esta pelota se mueve mucho más a una velocidad mayor de menor masa y esta masa es mucho mayor podría suceder que si la velocidad es suficientemente grande de esta se desplazaran en el sentido en el que se mueve la masa más pequeña porque finalmente depende del producto déjenme ver ¿cómo sé que eso es cierto? ¿cuál es la velocidad de esta pelota? así si la dejo es cero y esta está en movimiento como todavía es mucha la masa de la pelota de béisbol si hay una reacción en sentido opuesto en el movimiento de la pelota de ténis ¿esto qué tiene que ver con la geología? que cuando se están moviendo si la velocidad no es constante están acelerados cuando caen están acelerados bueno ¿qué problema es este? que se está colisionando ¿con qué? con el planeta tierra ¿y la masa cuál es mayor? la empatía ¿sí? si el planeta se jodió un poquito cuando por si no con la pelota trabajas especiales no podemos venir imagínense ¿sí? te dejan caer en la pelota y por ahí ¡buah! cambia de hora la dirección ahorita la dirección que no se caiga su amigo grandote porque entonces va a sacar la hora la dirección ok el problema es el siguiente cuando tenemos objetos como este resulta que si colisiona lo voy a dejar caer de la misma altura que la pelota de béisbol más salida la masa los dejo caer no ¿qué pasa saliendo la pelota del pizarrón? ¿se aliento esta? a ver paso una que ya el pizarrón también es un objeto con el que está colisionando la pelota yo tomo esta pelota aquí esa pelota de aquí pongo por acá ¿le afectará que la pelota de béisbol colisione con el pizarrón? sí ambas cambian de posición ambas ¿le afectará que golpee la pelota de full espuma? ¿por qué? ¿por la masa? veamos espero darle a la pelota y no a mi ¿qué pasó? cuando la pelota de béisbol colisiona contra el pizarrón el movimiento de la pelota se transfiere al pizarrón y el pizarrón transfiere a la pelota de béisbol transferencia del movimiento conservación del movimiento gracias cuando la pelota de de una espuma colisiona con el pizarrón pasa su movimiento al pizarrón ¿y qué pasa con la pelota de béisbol? ¿por qué no se mojó? la pelota la diferencia entre esa pelota no solamente es una masa no solamente es una masa aunque no se lleve un gorila y se la de un gorila tampoco la va a poder no, no es la densidad es la deformabilidad este objeto es deformable este a esta escala no si lo tomamos en la colisión de un bate de béisbol con una pelota con una cámara de alta velocidad si vamos a ver si se deforma pero es mucho menos lo que se deforma que esta pelota a las velocidades que las estoy moviendo prácticamente no se deforma esta sí finalmente cada pequeña parte de esta pelota cuando colisiona contra el pizarrón cambia su movimiento dispersándose el movimiento por toda la pelota de modo que ya no tiene mucho que pasar a la pelota de béisbol cuando la pelota de béisbol colisiona con esta pelota la deforma y le pasa su movimiento a cada pequeña partícula de la pelota deformable de modo que el movimiento se queda aquí ya no hubo un movimiento que transfería la pelota al pizarrón y tampoco la pelota del signo y es importante porque los sistemas biológicos pueden encontrarse en diferentes estados de reacción de la materia pueden ser sólidos toco madera de hecho la madera parece sólida parece sólida los tejidos blandos de los organismos pues son blandos son reformables cuando colisionan se comportan diferente y eso es lo que vamos a ver en la próxima frase que sucede cuando la materia colisiona dependiendo de su estado de revelación porque eso puede tener consecuencias en la supervivencia o no de los seres vivos cuando se ven sujetos a cambios de posición a velocidades aceleraciones y desaceleraciones de eso hablaremos en la próxima clase por hoy